El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está bien que revivieran la alianza Va por México, esto de cara a las elecciones 2023-2024. Durante la conferencia matutina de este viernes, la cual se realizó en el Palacio Nacional, el mandatario indicó que la oposición está en su derecho de reagruparse. El mandatario hizo estas declaraciones luego de que la coalición opositora Va por México. Anunció este jueves que participará en las elecciones presidenciales del 2024 para suceder al presidente López Obrador. Dicha alianza, que está integrada por PAN, PRI y PRD, también participará en las elecciones para renovar el Congreso, mientras que Marco Cortés, dirigente del PAN, indicó que dicho partido será quien encabece y defina las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.